Dígame. Señor productor, Josué, póngame ahí un fondo así como de un partido Real Madrid-Barcelona. Híjole. Nárreme un pedacito de un partido insignia. Es que es buenísimo. No, no, no lo estoy diciendo por qué él está aquí ni nada. Siempre lo he dicho mal, lo he dicho en Corrillos. Ayer lo estaba hablando con un grupo de colegas. Digo, ¿por qué Roberto no está trabajando en una emisora? Hola, por el amor de Dios. ¿Por qué no está trabajando en una emisora? Sí, porque no se ha presentado la oportunidad. La verdad es que la narración es algo que me encanta. No, no, no. A uno le puede gustar algo, hermano. Pero me gusta. Y hacerlo más o menos. Es que yo te pongo dentro de los mejores tres narradores. Pero yo quiero escucharlo. ¿Quieres escucharlo? Claro que sí, quiero escucharlo. ¿Pero qué partido de la Liga, Zaprisa? ¿Gol de quién? De la Liga. Para que no se me enoje la gente. ¿De la Liga o de Zaprisa? De la Liga, por favor. De la Liga. Yo pido Liga. Yo soy Manuda. Yo soy Manuda. Atención, tenemos ya 35 minutos de juego. Va saliendo el equipo Manudo. Moreira posee el derecho, pelotazo arriba para Jelce Pérez. Baja la pelota al piso. Quita la marca de un hombre. Mete para la salida. Curta. Quien da el guasto vendiendo la puerta afuera en la cancha. El tiro de esquina para el equipo Manudo. René Largoza con el comentario sin complejo. Ahora sí el gol. Viene el gol. Viene el tiro de esquina. Atención. Hay peligro en el marco morado. Se viene. El tiro de esquina para la Liga lo va a cobrar. Por sector derecho. Atención. Viene. Lo cobra, lo cobra. El pelotazo arriba. Al área. El trentazo. Tiro. Gol de la Liga. Gol. ¡Gol de la Liga deportiva de la Liga! ¡Solo imaginario! ¡Solo imaginario lo disfrutamos! ¡Solo imaginario lo disfrutamos! ¡No, Roberto! ¡No, no! ¡Eso le voy a decirle! ¡Solo imaginario! Porque si no, no le damos un gol a la Liga. ¡No hay ambiente! ¡No hay ambiente! ¡No hay nada! ¡Lo está haciendo al aire! ¡Por Dios! ¡Sí! Bueno, aquí te dé más. ¡Tema 2! Aquí tenemos muchos programas deportivos a los directores de los medios. Aquí ya está. Hay un talento costarricense buenísimo y lo ha demostrado porque ha sido narrador del Repretel, ha sido narrador de radio. De UTV también. ¡Amen!